Ernesto Fárez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias. Hoy toca, ¿verdad? Hoy toca la fe. ¿Tú crees que va a incrementar la tasa de interés? Sí, uno de los temas que pensaba abordar hoy es precisamente las expectativas sobre la tasa de interés en Estados Unidos. Lo más probable es que hoy, digamos, hay varios elementos, ¿no? Por un lado, las cifras de empleo han salido muy, muy altas. Sí. En segundo lugar, las cifras de inflación se han moderado. Y por otro lado, la crisis bancaria, pues también haría que quizás hasta la Reserva Federal pudiera hacer una pausa. Entonces, digamos que los escenarios están entre medio punto hasta cero, cero incremento, por cierto, incremento. ¿Tú, por cuál te inclinas, Ernesto? ¿Tú, por qué te inclinas, Ernesto? A billetazos, ¿no? Ajá, claro. En eso están, ¿no? ¿La tasa terminal en Estados Unidos, en dónde la ves? Es un rango posible entre el 5.5, que diría que es el escenario más probable, y un escenario con menos probabilidad, pero en caso de que la inflación pudiera volver a repuntar, que si hay algún riesgo, podría irse hasta el 6%. Hasta el 6 en México, la ves arriba del 12. Ese 5.5% implica que todavía, después del incremento que tuviéramos hoy, de un cuarto de punto, todavía tendría que haber dos incrementos de un cuarto de punto adicionales de aquí a junio. Y también implica que, por lo pronto, se estaría hoy alcanzando, si se da el incremento de un cuarto de punto, el nivel de tasa parecido al neutral, que la Reserva Federal calculó hace cerca de ocho meses en 4.90. Una tasa de interés que ni es restrictiva, ni es expansiva. Entonces, apenas se estaría ahora llegando a ese nivel de neutral. Y realmente, para controlar la inflación y modelar la demanda, pues tendrías que subirlo arriba de ese nivel. Por lo tanto, sería el 5.5. Y el caso de México, pues vemos que también el Banco de México tendría que incrementar, en un cuarto de punto, la tasa de interés, aunque los datos de inflación han salido mejor de lo previsto. Voy a agregar a la columna de Sergio Sarmiento, que en realidad el plan energético de esta administración no tiene ni pie ni cabeza. Reconformar seis refinerías, hacer una nueva desde cero, que es Dos Bocas, y haber adquirido el 100% de Deer Park en Texas, pues si sumas las capacidades de todas estas ocho unidades de refinación, resulta que no tenemos el suficiente crudo para alimentarlas. Y como no se ha invertido en exploración, va a haber una caída en los siguientes años en la producción de petróleo, que va a ser bastante desastrosa para Pemex. Pero adicionalmente, pues no se ha hecho nada en cuanto a la producción de gas. ¿Por qué? Pues porque por tabú no vamos a hacer fracking, y en donde estamos inundados de gas, que es en la cuenca de Burgos, no hemos invertido nada para sacar el gas de ahí. Sí, y lo quemamos, va a mamá, lo quemamos. Y lo quemamos. Y combustóleo en las plantas de CFE en lugar de gas, y luego importamos el 90% de gas, que le gusta también CFE para otras plantas de ciclo combinado. Lo tenemos de Estados Unidos. Así es, y lo sacan en la misma cuenca que compartimos con ellos, que se llama Eagle Ford. Ni pies, ni cabeza. Sí. Pero bueno. Bien. Bueno, otra cuestión es que, rápido, es que salió la encuesta de Citi Banamex entre analistas del sector privado, y han subido la perspectiva de crecimiento para la economía de México a 1.4. Nosotros, hasta ahora, llevamos un crecimiento del 1.7, pero están saliendo los datos hoy de Inegi, de la estimación oportuna que hace de cuánto puede haber sido el crecimiento del IGAE, tanto para enero como para febrero. Originalmente estaba dando crecimientos de alrededor del 2.8 para estos dos meses. Nuestro indicador, Iván, para febrero, por ejemplo, nos dice que el crecimiento puede ser 3.8 y 3.3 para enero. O sea, más altos. Bueno, ahora publica su nueva estimación y nos dice que para enero está esperando 3.3 y para febrero 3.5. Sí es muy probable que el crecimiento del primer trimestre sea superior al 3%. Y, pues, lo que nosotros estamos viendo es que la tasa de crecimiento incluso se está acelerando. En enero estamos viendo un crecimiento inferior que en febrero. En febrero estamos viendo hasta 3.9. Y con eso, pues, vamos a tener que revisar para arriba los datos de todo el PIB de todo el año. Quizás lleguemos al 2%. Sí, datos sí. Sí, 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 sí. En términos mensuales, perdón, sigo hablando de puras tasas anuales. En términos de la industria, lo que está estimando Inegi es que en enero la industria creció 2.5 y en febrero 2.9. Y en la parte de servicios está esperando 3.5 en enero, 3.1 en febrero. Ahí tenemos la gráfica que publica hoy el Inegi, que da a conocer el Inegi, el indicador oportuno de la actividad económica correspondiente al mes de febrero. Ahí están los datos, que si quieres referirte a ellos, ahí están. De alguna manera lo has hecho. Para el caso específico de febrero, del 2.4 al 4.7, el IGAE. Pues sí, está muy... ¿Por qué son tan amplios los márgenes? A los márgenes que se ponen, pues, para atinarle. Para no regarla. Así es. Ahí están los datos. Sí, digamos, aquí la noticia es que está haciendo una revisión para arriba el Inegi. Y a su vez, con nuestros indicadores oportunos, el IBAM y el IBEM, nosotros sí vemos factible, ya con más datos, que el crecimiento sí sea incluso arriba de lo que están estimando ahora el Inegi. Por ejemplo, en lugar de 3.5, 3.9 para febrero, para el IGAE de febrero. Perfecto. Ok, pues eso sería todo de nuestra parte. Entonces, hoy, como no cambiamos el horario, ¿a qué hora sale? ¿A la 1 o a las 12? ¿A las 12 va a ser? Ah, ¿lo de la FED? Sí. No, ahorita estoy perdido. No, yo también. Normalmente sale a la 1 de la tarde. Pero como no ha cambiado el horario, ya... Pero no recuerdo si ya lo cambiaron en Estados Unidos o no. Ya, ya, ya lo cambiaron. Ya, ok. Sí, va a salir a las... Alrededor de las 12 debería ser. 12, tiempo de México. Sale ya a la FED. Y la próxima semana le tocará al Banco de México. Y tú crees que, además un adelantito rápido, ¿tú crees que incremente la tasa? Un cuarto de punto, sí. ¿Un cuarto de punto? Sí, del 4.75 al 5%. Perdón, en México. Del 11 al 11.25. 11 al 11.25. Bien, Ernesto, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. 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 Gracias.